Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti Hija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder, solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del uno al diez, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Tú es mi valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Eres una diabla Bailas mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del uno al diez, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Tú es mi valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah No te va a dar lo que yo te voy a dar Y puse el phone en DND Compré un veinticuatro y sui que hay que hacer Me mandan mensaje muchas por diem Y tu amiga hasta me capió Ahora pinta diferente Traigo una bolsita llena de billetes Antes no querías, ahora quieres verme Porque cargo un power song Pero antes de que digas que fui yo Quien la cague, piénsala bien Yo sí te amé Porque tú fuiste la que se peló de mi lado Y ahora que quieres regresar Te me vas a la verga Y es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas Porque otra me las daba Dejó en seco todas tus llamadas pa'l buzón Porque se me pegó la gana De mandarte a la chingada Y nos vamos Hasta la finiquera mi compa Javi Y esto es Cartel Music ¡Ánimo! ¡Ánimo con Betóni! Y ahora pinta diferente Traigo una bolsita llena de billetes Antes no querías, ahora quieres verme Porque cargo un power song Pero antes de que digas que fui yo El que la cague, piénsala bien Yo sí te amé Porque tú fuiste la que se peló de mi lado Y ahora que quieres regresar Te me vas a la verga Es que tuve que aprender a vivir sin tu amor Y se me acabaron las ganas Porque otra me las daba Dejó en seco todas tus llamadas pa'l buzón Porque se me pegó la gana De mandarte a la chingada De mandarte a la chingada Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ella Yo no sé No te hagas la víctima Tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores Pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue Bastante para que tú te calmaras en la puteada Y ver El hombre que te amaba no lo valoraste Y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme Pero yo ya no puedo Porque ando por todas partes Y ahí me quedé En mi caravana Con toda la plebada Fui pa' la privada Que ya Quise empedarme Para no pensarte Resultaste estar allí En medio de otros brazos Y yo pensé que me querías Y otra vez Con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con que ella Yo no sé No te hagas la víctima Tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores Pero esta vez no vuelvo Porque te pasas de lanza Y de una vez Agarra tus cosas Pelaste a la verga No quiero volverte a ver Y vive esa vida Que tanto querías Malagradecida eres Me quebraste el corazón Porque pensé que me querías Y otra vez Con tus mentiras O te hagas ¡Suscríbete al canal! Trae tostón arriba del combo y la ley biciela El cual ya me pegué un jalón pues se lo verga La mota en su entrepierna me lo sube y te menta Quiere que se lo den la camioneta Quiere que se lo meta Prueba una mole y se calienta Se viene y ni la piensa Ando tras de ti pues me gusta tu silueta Trae igual cuando he torciado por si te la metralleta Bien de artesanal es el que trae la camioneta Un pase de lavada y traba hasta la jeta Y saben que me respetan Sigo pa'lante, las botellas se revientan Me lleva a otro demora, directo al cinco letras Directo al cinco letras En la mojave yo me acuerdo de ti Me dio un salazo y un perico por olvidarme de ti Ando manejando por las calles donde te vi Traigo la fori pa'l gato que te aleje de mí Que no se asome porque Trae tostón arriba del combo y las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón pues se lo verga La mota en su entrepierna me dio sube y te menta Quiere que se lo den la camioneta Quiere que se lo meta Prueba una mole y se calienta Se viene y ni la piensa Botitas de orpa al jale Y un escar que jale Con cuernos y fales Dola los costales Ya ando bien entrao El radio trae pegao Marina se hace a un lao Si me ven bien montao En mi mojave yo me acuerdo de ti Me dio un salazo y un perico por olvidarme de ti Ando manejando por las calles donde te vi Traigo la fori pa'l gato que te aleje de mí Que no se asome porque Y trae tostón arriba del combo y las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón pues se lo verga La mota en su entrepierna me dio sube y te menta Quiere que se lo den la camioneta Quiere que se lo meta Proba una mole y se calienta Se viene y ni la piensa La mota en su entrepierna me dio sube y te menta La mota en su entrepierna me dio sube y te females Sube y te menta La mota en su entrepierna me dio sube y te menta La mota en su entrepierna me dio sube Gracias.